dímelo my friend bienvenidos aquí mientras voy de camino a un retiro espiritual o ya comenzó porque cuando tú comienzas retiros espirituales desde que vas en el camino desde la noche antes que estás pensando mañana voy al retiro mañana voy a hacer ese viaje espiritual y ahí comenzó el retiro porque el retiro no empieza cuando cuando llegas al lugar y también cuando estableces las intenciones que es la parte más importante del retiro espiritual es establecer las intenciones antes del retiro para que tu mente sepa en qué se va a enfocar y recuerda que tu mente dirección al espíritu así que tan pronto tu mente sabe lo que quiere lograr predispone al espíritu a actos de éxito así que las intenciones en la parte también más sustancial so que ya yo comencé este retiro me estás acompañando aquí en pleno retiro aunque no he llegado al lugar a donde me dirijo hoy ok ando por sedona arizona que tú puedes googlear ahora mismo para que te enteres de algo que yo no sabía tal vez ya tú lo sabías y desde que lo supe dije tengo que hacer este retiro espiritual y es que aquí es uno de los pocos lugares en el mundo en donde se encuentra lo que se conoce como espiritual nexus o espiritual vortex lo he leído de ambas maneras vórtices espirituales y cuando tú piensas en un vórtice tú piensas como en un tornado como en un volcán como algo que espiralmente va girando hacia sí mismo pues así mismo esa es la metáfora para estos espiritual vortex que son puntos geográficos físicos físico geográficos pero a la misma vez metafísicos espirituales místicos o mágicos en los cuales energía se concentra de manera significativa y puede servir para exaltación de espíritu entusiasmo revelación salvación ayuno visión autodescubrimiento yoga meditación iluminación conciencia universal amor absoluto baby todos los valores espirituales que la comunidad espiritual siempre estamos aspirando con deseo y con fervor obviamente con conciencia no un deseo desmedido egoico sino un deseo fusionado en dios así que voy de camino a eso y voy a documentar el journey aquí en mi canal de youtube derek israel algunos clipsitos van a salir en mi plataforma de twitter facebook instagram tiktok así que todos me pueden encontrar como derek israel oficial algunos retos que tengo en este espiritual trip tuve enfermo mire my friend esto esto sigue algo real 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 yo desde que medito yo no me enfermo yo comencé a meditar hace algunos siete años y desde que yo descubrí el poder de la psiconeuro inmunología el poder de la mente para con el sistema inmune y el poder de la decisión para aceptar una enfermedad y como todo eso es mediado por la mente y la concentración y la meditación desde que yo descubrí eso yo no me enfermo y llevaba así siete años pero me enferme tengo que aceptar que soy humano me cogió un virus extraño este no es coronavirus pero si es un virus que me dejó un poquito deshidratado y ahora me siento bien ya yo estoy mejorado pero todavía tengo los síntomas no los síntomas sino los los daños colaterales los residuos esa es la palabra que estoy buscando de ese proceso así que físicamente no estoy 100% y lo reconozco por lo tanto no sé cuánto puede escalar en esos pórtices espirituales porque son montañas son cañones y busca las fotos en google para que puedan ver eso en sedona órtices en sedona arizona físicamente no estoy al 100% pero el espíritu es lo primero que se cae o sea discúlpame el cuerpo es lo primero que se cae la mente es lo segundo que se cae pero el espíritu nunca se cae así que con esa actitud voy yo a este journey entendiendo de que nunca las circunstancias están alineadas no es perfectamente para nada siempre hay algún tipo de área a mejorar siempre hay algún tipo algún tipo de obstáculo esa es la representación de ganecha en el hinduismo para más información búscate en mi podcast en mi canal de youtube yo te explico más la idea de la concepción de dios como un obstáculo como el límite como eso que te está limitando pero al limitarte sinergiza tu intención sinergiza tu voluntad y sinergiza tu penetración a la realidad tu materialización deseada así que eso es uno de mis retos no estoy 100% físicamente óptimo pero estoy suficientemente bien como para hacer el viaje qué intención tengo my friend tengo la intención de disfrutarme más en la vida realmente es una de mis intenciones y otra intención que tengo es integrar más las partes de mi vida esas son las decisiones más firmes que tengo para para este retiro de dos días en los vórtices de Arizona voy a meditar sobre eso voy a mantener esa imagen firme voy a esperar que se me revele información sobre eso si pasa si no pasa es ok la intención no conlleva una expectativa desenfrenada pero para eso son mis intenciones firmes así que pretendo estar grabando videos de algunos insights que tenga en estos retiros espirituales y una de las cosas que decidí es que voy a hacer una miniserie y yo creo que esto es algo que va a ser continuo en mi canal de youtube Derek Israel y en todo el contenido que pongo en todas las plataformas Derek Israel en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y es que voy a comenzar a hacer miniseries que tengan un sentido central o sea si voy a un lugar específico o si voy a estar hablando de un tema en específico por algunos días en vez de hacer contenido aislado y que se vea desorganizado o que no se vea atado por una idea en común pues voy a hacerlos miniseries mención de que tú puedas verlos con un sentido lógico y le saquen más valor porque al cerebro tuyo le encanta lo ordenado le encanta lo que tiene lógica, lo organizado y eso sinergiza la codificación de tu memoria aumenta las capacidades de tu aprendizaje y yo que quiero darte toneladas de valor por dedicarme de tu tiempo dedicarme de tu espacio decidí entonces hacer estas miniseries gratis en mi canal de YouTube Derek Israel Oficial para que puedas beneficiarte más aún así que my friend pendiente al canal para que veas la miniserie completa busca en la descripción de este video en algún lugar tiene que estar la miniserie y nos vemos en la próxima my friend let's go baby